Y esta va pa' la raza en la alpantión, oiga Ahí levanté un porrón, a ver si se acuerda Clandestino fue el carril en el pueblo de las cebaras Con rumbo para el panteón La carrera se jugaba, se apostaba Muchos pesos, a esa carrera fue amada El potrillo era una joya, y lo aportaban el indio Yo era apenas un mocoso, bonito cuando retinto Su dueño Trini Ramírez lo cuidaba De potrillo Me mostraron un caballo, que por cierto era muy bueno Lo apodaban el posudo, de San Juan era su dueño Entre dientes se decía, mi posudo es muy ligero Se arregló bien la carrera, la fecha no la recuerdo Fue en el año del 70, estos acontecimientos Mucha gente fue testigo Es verdad, yo nunca miento Se arrancaron los caballos Y el posudo salió al frente El indio se le empareja, lo alcanzó y le vio la frente Y con uno o dos cuartitas Le ganó ante la gente Gritaba Julio Panilla, bastante muy sorprendido Como es posible, posudo, que te gano ese potrillo Andá y diles en San Juan, que has perdido con el indio Ya con esta me despido, ahí les dejo este corrido Cuando quieran la revancha Ya saben en donde vivo Les decía Trini Ramírez Aquí los espera el indio